Bien, para las personas que no conocen, este hermoso lugar, en Okuilan, se encuentra este majestuoso árbol, llamado Aguehuete, de donde brota agua, debajo de las raíces, comentaban algunos colonos de aquí, que el agua, bueno, abajo del árbol hay un manantial, de donde nace esta agua, que llega, va hacia abajo, hacia el santuario de Chalma, y yo que la estoy viendo, es un agua muy, muy cristalina, puedo decir que, transparente, y muy sabrosa. ¿Qué pasa con el árbol? No, 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 no. Gracias.